A los recuerdos que se creen, a mí me decían, cántalo de que el momento, de desgracia, por hora de cantarme, no podía, ni no podía, ni no podía, Yo sí en mi tierra, te dije a mi madre, me la canto a ti, me contó mi corazón de alende, hoy por ti, y te invito a gritarme, que la canta es porquí, y dices. Tú eres la tristeza de mis ojos Que llorará el silencio de tu Dios Vivo en el espejo y vea tu desnudor Que el tiempo te he sufrido con tu adiós Oh, venimos en tu vida y me desnudas Por siempre estoy pensando en él Prefiero ser durmita, despedida Tanto que te dores, te guste Como quisiera que tú vivieras De tus ojitos jamás se hubiera Cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno De no olvidar de ti Ardió temprano, ahora he compido Para seguir Amor eterno ¡Mas desnudor! ¡Mas desnudor! ¡Mas desnudor! Tanto sufrir En que teño Crecí a mi conciencia Sé que pude haber yo Hecho más por ti Obscura Soledad Estoy viviendo La risa Soledad No sé por qué Eres el amor Del cual yo tengo El más triste Recuerdo Que al mundo Como quisiera Vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado Mi unidad Y estar mirando Amor Amor Heino Olvidar Partido Estaré contigo Para seguir Amándonos Amándonos Amor No sé por qué Me